El precio de la vivienda vuelve a subir después de seis años de desplome ininterrumpido. De momento lo hace tímidamente apenas un 0,8% en el segundo semestre de 2014 respecto al mismo periodo del año pasado. Pero es el primer incremento desde que estalló la burbuja. Madrid y Valencia son las comunidades donde más suben y solo en el País Vasco siguen cayendo. En estos seis años los precios han caído de media un 32%.